Prende la PC, conecta el internet, exploraremos en la red Cómo acabar los toilets, flea del titán PC Y ahora que empecé, nadie me podrá parar A los toilets hackearé Mira de mi monitor, pentium cien nueva generación Tiene del futuro hasta PC Y ahora que empecé, nadie me podrá parar A los toilets formatearé Ellos no tienen chance, no hay balance Dudo que mi RAM alcance el de 6000 GP No aguantarían lo veloz que es mi internet Y ni hablamos de la IA que yo cree La paliza comenzó y nos la retocan con Photoshop En YouTube es muy viral, se volvió Y no es clickbait, mi memoria nunca ha fallado Y no se acaba ni con el juego más pesado Prende la PC, conecta el internet, exploraremos en la red Cómo acabar los toilets, flea del titán PC Y ahora que empecé, nadie me podrá parar A los toilets hackearé Mira de mi monitor, pentium cien nueva generación Tiene del futuro hasta PC Y ahora que empecé, nadie me podrá parar A los toilets formatearé Error, horror, un virus en tu sistema Los códigos me corren por las venas Si llevas antivirus, siempre consigo la puerta trasera Inyecto un programa que envenena su seguridad a pena No entiendo cómo conquistan mi tierra Si solo son unas ratas rastreras Mi internet no va por fibra, va por diamante Así que los ataques siempre llegan al instante Las computadoras van a volver a parar Y ahora no podrá suceder original Avanza la inteligencia artificial Y el cultivo que vivimos nos podrá afrontar Y ahora que empecé, conecta el internet, exploraremos en la red Cómo acabar los toilets Y ahora que enveыйناs Los pendantados Segundo Loble Los Gracias.